¡Hola niños y niñas! ¡Hola! ¿Cómo están hoy? ¿Estás bien? ¿Estás malo? 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 ¡Qué bueno encontrarme a través de video con ustedes niños y niñas! Les habla su Miss Leila Oliveros y vengo a traerles la actividad correspondiente a esta semana a través del video. Bueno, como siempre vamos a explicar las instrucciones de la guía, las vamos a ver juntos y esta para que la puedan ver encompañada de los papás o de algún adulto que los pueda ayudar a hacer esto, esta tarea para que la hagan excelente como la han hecho hasta ahora. También darles la bienvenida mientras tanto a este segundo semestre y vamos a trabajar la última guía relacionada con Buddy, con nuestro cuerpo, para en la próxima entrega empezar a trabajar en otro tema para que sigamos aprendiendo. Entonces, acá está la guía, me dice más grande para que ustedes me puedan ver porque estaba muy pequeñita al principio. Entonces, acá vamos a partir leyendo las instrucciones y el objetivo también. Dice, participar en interacciones de la clase relacionadas con la rutina diaria, usando apoyo del docente e imágenes, comenzando a usar y repetir con apoyo del adulto, vocabulario aprendido, imágenes, partes del cuerpo. Por ejemplo, arm, leg, etc. Entonces, vamos a seguir con la temática de las partes del cuerpo. Entonces, vamos a ver las instrucciones. Dice lo siguiente. Complete con ayuda de un adulto sus datos personales. Name and surname, nombre y apellido, grid. Y al final, me voy a mover un poquito. Les dejé acá la fecha de entrega que va a ser el día 10 de septiembre del 2020. Que si lo vemos acá en el calendario, día 10 de septiembre, es decir, es el jueves de la próxima semana. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Y me vuelvo a mover. Ups, sorry. Me voy a volver a mover. Ups, there I am. So, whoop. And let's continue. Dice, lean atentamente las instrucciones y conteste según estas. Es decir, lo que estamos haciendo ahora aquí en este video juntos. Apóyese en el video disponible en nuestro canal de YouTube, Colegio Lecaro Feita. Ahí va a estar disponible este video para que puedan ver las instrucciones. Y les mando el link en el correo electrónico. Bueno, como lo hemos hecho habitualmente para trabajar. Y instrucción muy importante. Por eso está aquí destacada con un color más oscuro. Si no puede imprimir la guía, puede realizarla en su cuaderno. No hay ningún problema. La hacen en el cuaderno. El papá y la mamá o quien les está ayudando a hacer la tarea, les saco una foto y la mandan a mi correo electrónico. También acá hay una instrucción que es nueva. Aquí está para que los papás pongan atención. Les recuerdo que esta guía se graba evaluada formativamente. Es decir, no tiene una nota directa al libro. Aquí en el caso de ustedes de prekinder, no hablamos de una nota, sino que de un concepto. Ya que eso es como se les evalúa a los niños. Dice, sin embargo, es parte de un proceso que según el reglamento de evaluación a distancia e indicaciones actuales del Ministerio de Educación, al final del semestre será calificado con un concepto. En este caso, obviamente, no es de 1 a 7, sino que los conceptos son de logrado, medianamente logrado, ¿ya? Y otros conceptos que utilizamos para evaluar en el caso de prekinder. Y esto va a permitir la promoción de los niños. Es decir, que va a ser de curso. Cualquier modificación será avisada a todo el colegio, ¿ya? Para que lo tengan presente y para que envían las actividades. Sobre todo aquellos que a lo mejor, por diversas razones, no pudieron trabajar en el primer semestre. Ahora, este segundo semestre, entren con todas las pilas, con todas las ganas, para que podamos ir realizando el trabajo e ir avanzando en los aprendizajes de nuestros niños. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la primera instrucción del primer vídeo. Observa el dibujo y con apoyo del vídeo, es decir, este vídeo que está acá, apunta y nombra en voz alta las partes del cuerpo estudiadas en las dos guías anteriores. Entonces, acá, con este niño acá que nos está posando, tenemos acá las flechitas que nos van a permitir ir repasando todas las partes del cuerpo que vimos en las guías anteriores. O sea, acá vamos a empezar haciendo un repaso, recordando las partes del cuerpo que habíamos estudiado y ir asociándolas al cuerpo de este niño. Entonces, yo, en vez de usar mi dedo, porque obviamente no lo van a poder ver en la pantalla, voy a ir usando la flechita del mouse, ¿ya? O el cursor, ¿ya? Acá yo les voy a ir subrayando las palabras cuando las vayamos diciendo en voz alta y las vayamos retirando. Entonces, primera parte del cuerpo que vamos a repasar. ¿Se dan cuenta las flechitas salen de aquí, de este punto? So, from this point, here we have the head, the head, nuestra cabeza, ¿cierto? Head. Repeat after me, head. Very good. So, then, we have another part of the body, which is our eye. Eye. Esta que está aquí. Eye. Or the eyes. Yes. Eyes or eye. Next part of our body. Here we have our ear. Ear. That's right. Fíjense acá en la flechita. Ear. Ustedes van tocando con su dedito la parte del cuerpo en el dibujo. Ear. Muy bien. Then, we have another part of the body, which is shoulder. The shoulder. Yes. Here is the shoulder. Or shoulders. 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 Good. Then, another part of our body. Otra parte de nuestro cuerpo. We have our mouth. This is our mouth. Repeat after me. Mouth. Good. Excellent. And here is the row, la flecha, pointing the mouth. Right. Next part of our body. The arm. This is the arm of the boy. Arm. The arm. Or arms. One arm, two arms. Right. Excellent. Next part. This is the hand. Yes. Here we have the hand. We have one hand and two hands. Remember? ¿Se acuerdan? Hands. Las manos, ¿cierto? Then, another part. Y esta la voy a señalar porque no se las puedo ir mostrando en la cara. The knee. This is the knee. Repeat after me. Knee. Ups. Acá tomó el inconveniente, pero la arregla el tiro. Magia. Yes. We have the knee. Another part of our body. Esta que está aquí, que yo estoy señalando con el cursor. Is the leg. Repeat after me. Leg. Our leg. O our legs. Nuestras piernas, ¿cierto? Legs. Or leg. Si estamos hablando de, bueno solo. Right. Then we have our toes. Aquí en la puntita de nuestro pie, ¿qué tenemos nosotros así como en nuestras manos? Toes. Los dedos. Los dedos de los pies, les vamos a llamar toes. And how many toes we have. ¿Se acuerdan cuántos dedos teníamos? One, two, three, four, five. Al igual que en nuestras manos. We have five fingers. And in our foot, we have toes. Five toes. Cinco deditos en nuestro dedo. Repeat after me. Toes. Los dedos de los pies. Right. Then here, this part of the body, sorry. This one is our foot. Yes. Nuestro pie. Our foot. Repeat after me. Foot. Excellent. And those are the parts of the body that we studied. Son las partes del cuerpo que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, ahora que ya repasamos estas partes del cuerpo, nos vamos a ir a hacer dos actividades. Y dicen así. Dicen, mira la imagen. Dicen, look at the image. And listen, escucha la oración. Si la imagen coincide con lo que dice. Acá está escrito, pero yo se los voy a ir leyendo. Si la imagen coincide con lo que dice. Es decir, la imagen de acá coincide con lo que está acá. Que lo vamos a leer uno por uno. Vas a dibujar un tick. Tick. Como este que está acá en verde. Un tick. Para indicar yes. Es decir, que si lo que está escrito o lo que vas a escuchar coincide con el dibujo. ¿Ok? Y si no coinciden, dibuja una cruz. La roja que está acá. Green and red. The tick is green and the cross in red. Excellent. Para indicar no. Es decir, cuando el dibujito que está acá no coincide con lo que vas a escuchar. Intenta decir en voz alta tu respuesta. Es decir, cuando hagas el tick. The green tick. Vas a decir yes. Y cuando no coinciden. Tú vas a dibujar the cross. The red cross. Draw the red cross. And you are going to say no. Cuando dibujamos la cruz vamos a decir no en voz alta. Y si hacemos un tick. Yes. Good. So, let's read. Tenemos la número uno. Que acá ya está marcada. Este es un ejemplo. Entonces yo voy a ejemplificar lo que van a hacer. ¿Ya? Yo les voy a ir leyendo las oraciones. Y vamos a ver. Número uno. Uno. Dice. This hand. Este dibujito que está acá. This is a hand. Dice. Esta es una hand. This is a hand. Yes. Or no. Yes. This is a hand. Por lo tanto. Yo voy a acá simbólicamente dibujar un tick. Green tick. Voy a decir. Yes. It's a hand. Yes. Sí. Tienes una mano. Entonces ahí le dibujamos un tick. Entonces ahora vamos a leer las siguientes. Y a medida que yo vaya leyendo. Los voy a repetir tres veces. Y ustedes tienen que ver. Si lo que yo estoy diciendo acá, lo que yo estoy afirmando, tiene relación con el dibujo y la parte del cuerpo que se está mencionando. ¿Ok? ¿Estás listo? Let's go. Número dos. Número dos. This is a leg. Pensamos. This is a leg. Fíjense acá en lo que yo voy a hacer. A leg. Fíjense en el dibujo que está acá. Mmm. This is a leg. ¿Qué piensan ustedes? Green tick o red truss? Yes or no. Think about it. Number three. Dice. This is a nose. This is a nose. This is a nose. This is a nose. Yes or no. Think about it. Number four. These are legs. These are legs. These are legs. Yes or no. Think about it. Number. Number. Ah, aquí está incorrecto el número. Cuando se les envíe la guía va a estar corregido. Number five. Le vamos a corregir al tiro. Number five. The number six. Sorry about it. La miss también se equivoca porque es persona igual que ustedes. Así que, ahora sí, continuamos. Number five. This is an eye. Esto que está acá. This is an eye. This is an eye. Yes or no. Think about it. Number six. Último ejercicio. Y dice así. This is a head. This is a head. This is a head. Yes or no. Think about it. Último ítem. Dice, escucha el nombre de la parte del cuerpo. De nuevo, de nuevo, yo voy a ir leyendo. Repítela en voz alta. Es decir, una vez que yo se la diga, usted la repite en voz alta. Y luego encierra la cual de ella se escuchaste. Es decir, la que ustedes escucharon acaban encerradas. Como en el ejercicio anterior, la primera es un ejemplo. Y acá dice, head. Repeat after me. Y ahí ustedes repiten después de mí. Head. ¿Cuál de estos dibujitos acá me indica head? Este, head. Nuestra cabeza. Por lo tanto, como head es nuestra cabeza, ustedes van a encerrar. ¿Cuál de estos cuatro dibujos corresponde a la parte del cuerpo que es head? En este caso, la cabeza de esta niña. Rhymes. Are you ready? Let's go. Number two. Knee. Repeat after me. Knee. ¿Cuál de estos cuatro dibujos is a knee? Van a encerrar. Tienen que pensar. Pueden volver acá atrás al dibujo. Si es que tienen dudas. Y van a encerrar en un círculo. ¿Cuál de estos cuatro is a knee? Number three. Mouth. Repeat after me. Mouth. Mouth. Oleh. ¿Cuál de estos es a mouth? ¿Cuál es a mouth? Hmm. Think about it. Uncircle. The right option. Van a encerrar la opción. Correct. Ok. Ok. Okie dokie. Right. Number four. And last one. Shoulders. Repeat after me. Shoulders. What of this is it a shoulder? ¿Cuál de estos es un shoulder? Son shoulders. Perdón. ¿Cuál de estos? ¿Cuál de estos cuatro vamos a encerrar? Think about it. Or go back. Vamos a ir atrás y vamos a mirar y vamos a decir, ah, shoulders es... Y van a encerrar el que ustedes crean que es un shoulder. And that's it. Esa es lo que la actividad propuesta para esta semana. Espero que se hayan entendido las instrucciones. Si no se entendieron, por favor, las dudas a mi correo electrónico. Les envío un gran abrazo. Hugs and kisses. And see you next time. Bye, bye.